¡Suscríbete al canal! Cuando piensas, imaginas cosas nuevas Y las historias que tú creas ya te llevarán A un mágico lugar Donde imaginar se hace realidad Donde se cosen los cuentos Donde se cosen los cuentos Donde se cosen los cuentos Lo descubrirás ¡Qué sorpresa! ¡Esta máquina de coser! ¡Uh, guapo! ¡Qué impresionante! ¡Sí se prende! ¡Esta casa es muy chévere! ¡Vamos para el parque! ¡Corre! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Ay, Lore! ¡Vamos a los columpios! ¡Guau! ¡Hola! Para los que no sepan mi nombre Mi nombre es Violeta ¡Y yo soy Lorenzo! Ahora vamos a hacer un salto en el columpio Y después les contamos Nuestra amistad de Lorenzo y mí Y cómo nos conocemos ¡Lorenzo y mí! ¡Muy bien! ¡Ey! Bueno, Lorenzo y yo ¿No te acuerdas? ¿Listo, Lore? Sí ¡Lora! ¡Au! Mi pie ¡Au! Yo me hice amigo amiga de Lorenzo a los dos años Yo no tenía con quién jugar y Violeta no tenía amigos acá porque se acabó de mudar Entonces yo estaba re aburrido y ella la vi también aburrida y le pregunté si quería jugar con mi hijo y ella dijo que sí. Yo soy amigo de Violeta porque es loquita. Hacemos esto. A mí me gustó ser amiga de Lorenzo porque es un buen niño, no es mentiroso. Y tiene mocos como tú. Y tiene mocos como yo. ¡Ya, mi musicista que le pusieron! Para mí la amistad es como un portal a un mundo lleno de amistad. ¿Por qué no vamos a tu casa a inventarnos un cuento? Bueno, vamos. Los niños pueden inventarse las historias que quieran porque yo creo que tienen más imaginación que los grandes. Este es el protagonista que se llama Mix. Para que sepan todos, este es pastelito. O más bien pastelita. Listo. Ahora piensa Violeta. El personaje me salió porque estaba pensando en la pastelería de mi mami. Entonces dije, ¡ay! ¿Por qué no hago esto? Y lo hice. Mix, si hablas. Hola, yo soy Mix. Hola, quiero jugar. ¿Qué es esto? Y pastelito también es bebé. Hola, mi nombre es pastelita. Y yo soy Pipi. Es que no me acuerdo bien de mi nombre. Me llamo Mix. Mix. Ay, eres muy loco, ¿sabes? Ay, ya yo sí. Lore, ¿por qué no tú haces el libro que tú quieres? Y yo hago el libro que yo quiero y después los combinamos. El portal de los mundos. En el mundo humano había un bebé, pero lo transportó un rayo a otro mundo llamado Mix. Entonces volvió un bebé Mix de Tierra porque le cayó el rayo Tierra. Entonces después volvió el rayo y lo llevó al mundo pastelito. ¿Dónde estoy? La pastelita estaba caminando. Y después el mixer le tiró un rayo. Y él le dio perdón. ¿Estás bien? Los dos estaban buscando un diamante. Él, el diamante Mixel, y la pastelita, el diamante de las donas. Hola. ¿Qué buscas? He buscado este diamante. A ver, ¿me dejas leerlo? Dámelo a mi pina. Toma. ¿Diamante de los cupcakes? No, diamante de las donas. Ah, creo que ya sé cuál es. ¿Este? Sí, es el diamante de las donas. Yo también vine a buscar algo. ¿Qué? Espérate, que te lo puedo dibujar. Ya lo dibujé. Mira, esto, así. ¡Guau! Sí, creo que lo tengo. Y ella tenía el diamante que él estaba buscando. ¿Buscabas este? ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Vale, sí! Tenía ya. Y los dos tuvieron una mochila puesta por el diamante. Y yo guardaré. Y se hicieron amigas y vieron juntos. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. De los bla, bla, bla. De los bla, bla, bla. Y se terminó. No es cierto, Violeta. No se ha terminado. Es verdad. Lorenzo, prepárate porque viene lo mejor. ¡Viole, me encantan los colores que escogiste para mi cremita! Y tú, Lore, casi me dejas sin pinzas cuando me recortaste. Pero mira, ahora me rasco mejor. Ahora vamos a jugar. ¿Les parece? El juego es así. Nosotros contamos hasta tres. Nos escondemos bien escondidos. Y ustedes nos buscan bien buscados. ¿Listos? A la una, a las dos, y a las tres. ¿Dónde estarán? ¡Mix! 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 ¿Loro? ¡Aquí está! Busca algo. ¡Mix! 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 Ahora buscamos el mío. ¿Dónde estará? ¡Mix! 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 Gracias por ver el video